Haz, 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 haz han, vehíe resta Pobrecita huevos huevos vámonos pélate pélate ¡Cuervo! ¡Acelera! ¡Dame que... ¡Cuervo! ¡Cuervo! ¡Picale! ¡Tómale la foto! ¡Tómale la foto! ¿Le tomaste la foto? ¡Pues sí! ¿Qué nos va a planchar? ¿Y quién nos va a calentar nuestro cafecito en las mañanas? ¿Y ahora quién nos va a confeccionar nuestras chaquetitas? ¡Ah! ¡Hermosa Blancanueves! ¡Pídeme lo que quieras! ¿Y lo que quiero? ¡Sí, lo que quieras! Yo tengo un gran sueño Así es que déjame dormir otro rato ¡Blanquita, Blanquita! ¡Qué bueno que estás viva! ¡Qué bueno que están aquí los siete enanos! ¿Pero tú quién eres? Octavio Ochoa Soy un príncipe y quiero llevarte a vivir a mi castillo ¿Quieres que yo me case contigo? Sí Y nos iremos Tú y yo ¿Eh? ¡Nah! ¿Tú y yo solos? Sí Sí, aquí tengo a siete ¡Sí! ¡Ah! Los Blancanueves Pero pues si son enanos Sí, pero con unos zapatotes ¡Por favor, Blanca! ¡Que estemos grandes! Mira, si quieres junto a otros seis cuates Y lo pensaré Pero yo a mis siete enanitos no los dejo así nomás Tengo uno para cada día de la semana Bueno, ¿y no me dejarían quedar con ustedes? No, 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 eso sí que no No, 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 no Es solo un toquín Un año bisiesto Ah, no Bueno, quédate pues ¡Sí! 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 Y así vivieron felices para siempre Los nueve Volvieron muy felices ¡Ah! ¡Qué mentiras! Fíjense nada más Que a mí me contaron Con el tiempo A Blancanueves le dio por la bebida Fíjense nada más ¿Cómo? Sí, sí, sí Nomás les digo que hasta los enanos La tuvieron que meter a oceánica Para ver si se rehabilitaba ¡Ay! ¿A poco se volvió alcohólica? ¡Claro, claro! Ah, pues con razón se ve tan hinchada No, no, no Eso no fue por eso No, no, no ¿Entonces? No, fíjate Lo que pasa es que se operó el busto Y se les pasó la mano Aquí tengo yo las fotos Miren, chequen ¡Ay, híjole! Aquí está el antes y el después Miren nada más Oye, que pasen las recetas Además yo me enteré De que alquiló a los enanos Y los puso a trabajar en un circo Y yo también supe Que el príncipe terminó de bailarín En el Night Show Ballet Y cuando conoció a Lorena Herrera Dejó a Blancanueves Bueno, pues déjenme decirles Que lo que yo me enteré Fue que los traficaron Con los organitos de los enanitos Y el único que se salvó Fue Tontín Porque como está sordito Lo mandaron a Nueva York A vender llaveritas ¡Ay, pues era mala la gordita! Me miró muy mal Borracha, golpa, marrandera, jugador Esta fue la verdadera historia De Blancanueves Lo demás Puros cuentos Próximo miércoles Misma hora, mismo canal Aquí De vez en cuando Con muy buena botana Buenas Me ponen todos De esos no tengo Y hasta le anda poniendo Con los siete enanos Una casita en los Cortale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!